Está fuerte sobre mí Yes Lord, yes Yes Lord, yes Algo está cayendo aquí Está fuerte sobre mí Mis manos levantaré Yes Lord, yes Y su gloria tocaré Yes Lord, yes Algo está cayendo aquí Si Dios está fuerte sobre mí Mis manos levantaré Yes Lord, yes Y su gloria tocaré Yes Sí Señor Está cayendo Oh, aleluya Su gloria sobre Sí Dios Su gloria está aquí Yes Lord Yes Lord Está cayendo Su gloria sobre mí Yes Lord Sí Dios Si Dios Si Dios Su gloria está aquí Está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo Sí, aleluya Su gloria sobre Y es Lord Y es Lord Sanando Y levantando Su gloria está aquí Oh, aleluya Su gloria sobre mí Sí, Señor Sanando Levantando Su gloria está aquí Sí, Señor Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Su gloria Su gloria está aquí Su gloria está aquí Yes Su gloria está aquí Su gloria Yes, gloria Aleluya Alabado sea Dios Habla su virbia conmigo Open your Bibles with me Second book of Chronicles Le pedimos a los niños Bendito sea el nombre del Señor Gloria a Jesús A la iglesia del niño Segundo libro de crónicas The second book of Chronicles Let's go to chapter 32 Vamos a ir al capítulo 32 And let's consider verses 7 and 8 Y vamos a considerar los versículos 7 y 8 Bendito sea el nombre del Señor Second book of Chronicles Segundo libro de las crónicas Capítulo 32 Chapter 32 And let's consider verses 7 and 8 Y vamos a considerar los versículos 7 y 8 Cuando todos lo tengan lo pueden indicar con un amén Si no lo tiene bendito sea el nombre del Señor Le esperamos Gloria a Jesús Segundo libro de crónicas No de los corintios Crónicas Second book of Chronicles Not Corinthians Second book of Chronicles Chapter 32 Capítulo 32 Bendito sea el nombre del Señor Lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Esforzaos Y animaos No temáis Ni tengáis miedo Del Rey de Asiria Ni de toda la multitud Que con Él viene Porque más hay con nosotros Que con Él Be strong and courageous Be not afraid Nor dismayed For the King of Asiria Not for all the multitude That is with Him For there will be more with us Than with Him With Him is an arm of flesh But with us is the Lord our God To help us And to fight our battles Él se apoya En la fuerza humana Mientras que nosotros Contamos con el Señor Dios Quien nos brinda su ayuda Y pelea Nuestra batalla Puede tomar su asiento You may be seated Quiero hablar bajo el tema Conquistando el Espíritu de Senaquerib I want to speak Under the subject Conquering the Spirit Of Senaquerib Senaquerib Era el Rey de Asiria This man was the King of Syria Dice la palabra The Bible states Que Él invadió a Judá That He invaded Judah Cuando buscamos El significado de Judá Judá significa alabanza When we seek the meaning of Judah It means praise He was invading the praise Estaba invadiendo la alabanza El versículo 1 dice Con la intención de conquistarla Chapter 1 states Or verse 1 states With the intention of conquering Judah Este hombre está invadiendo El pueblo de Dios This man is invading The people of God Nosotros estamos a punto De cerrar un capítulo más En nuestra vida We are in the point of closing Another chapter in our lives Chapter 2018 is about to be closed El capítulo 20-18 Está a punto De cerrarse Para nosotros comenzar a escribir Una nueva historia En un capítulo Que viene completamente vacío Que tú y yo podemos escribir Lo que ha sucedido en nuestra vida And we are about to close chapter 2018 And open our books into a new chapter In which the pages are blank In which you and I can write A different story about our lives I personally believe That 2019 Is going to be a great year Yo personalmente creo Que el 2019 Va a ser un año Espectacular Que va a ser un año De maravillas That is going to be A year of marvelous things Hemos titulado El año entrante Ya el año De la cosecha Sierra Y entramos Bendito sea el nombre del Señor Al año de la conquista We close the year Of harvest 2018 To open 2019 The year of conquering I believe Praise the name of Jesus That God has something In store for us Yo creo Alabado sea el nombre del Señor Que Dios tiene algo Para nosotros Es increíble De poder ver gente Y cuando hablo de gente Estoy hablando del pueblo de Dios Of being able to see people And when I speak about people I am talking about God's people It's incredible to see How many Christians Are living their lives in fears Es increíble ver Aleluya Que mucho Cuantos de creyentes Están viviendo Su vida En temor Bendito sea el nombre del Señor Living their lives In uncertainties Viviendo la vida En incertidumbre Viviendo la vida Aleluya Desalentado Living a life Full of dismayed Viviendo la vida En cobardía Living life In cowardice Praise the name of Jesus When we have the book When we have the book of life Cuando tenemos El libro De la vida Que dentro de ella That inside of it No solamente hay consejos de Dios Not only are there Advises of God No solamente hay promesas De parte de Dios Not only are there promises Of God No solamente es un mapa Que nos guía It is not only a map That guides us But it is the word Of life Pero es la palabra De vida De aliento A nuestras vidas That gives us That inspires us To continue And to understand That we do not have to live life In fear Because we have The almighty God That fights our battles Que nos da la promesa Y nos da entender Que no tenemos que vivir La vida llena de temores Porque le servimos Al Dios Todopoderoso Que está ahí Para protegernos Bendito sea el nombre del Señor Dice la palabra Que es Senaquerib The Bible states Aschenarib He wanted To conquer He wanted To invade Judah Quería conquistar Quería invadir A Judá Y venía con un espíritu De desaliento Venía con un espíritu De desánimo Venía un espíritu Aluya de temor Cuando el pueblo Escuchó Que Senaquerib Venía con los asirios Aluya Para atacar Al pueblo El pueblo Se acobardó El pueblo Cogió miedo The Bible states That the king of Syria Was coming to invade God's people That he was coming With a spirit of fear That he was coming With a spirit Of dismayed With a spirit Praise the name of Jesus Of fear Of scaredness Praise the name of the Lord And God's people Got scared When they heard That this man Was coming To conquer their land Y este pueblo Se asustó Cuando escucharon Que este hombre Venía para conquistar Sus tierras Yo quiero que tu sepas En esta dulce mañana I want you to understand This marvelous evening This marvelous morning Praise the name of Jesus Que tu y yo tenemos Enemigos también That you and I Also have enemies That are trying To invade our happiness Que están tratando De invadir Nuestra alegría Nuestra felicidad Que están tratando De invadir Nuestra karma Nuestra paciencia Nuestra familia That they're trying To invade our peacefulness They're trying to invade Our calmness They're trying to invade Our family So you and I Can live life in fear Para que tu y yo Podamos vivir La vida en temor Pero dice la palabra But the Bible states Que rey Ezequiel The king of Zika Prays the name of Jesus He gathered the people Era unió al pueblo Y le dio palabras de ánimo And he gave them Words of courage For them to understand That God is the one That fights our battles Para que ellos Pudiesen comprender Que Dios Es el que pelea Nuestras batallas Puede que este año 2019 Te haya dejado En la bancarrota Puede que este año 2019 Perdón 2018 Te haya dejado Aleluya En descontentamiento Puede que este 2018 Te haya dejado Bendito sea En nombre del Señor Destrozado Pero no hay por qué temer Porque este capítulo Está por cerrarse En tu vida Y en la mía Y viene un capítulo Nuevo En el cual Aleluya Dios nos llama A conquistar El espíritu De Sanakerib No vamos a temer Aleluya Lo que traiga el diablo No vamos a temer Lo que traiga la vida Porque con nosotros Está el brazo De Jehová Que nos va a ayudar Y nos va a llevar Para lo que Dios Ha prometido Bendito sea En nombre del Señor I want you to understand That listen This 2018 Could have brought Failure to your life This 2018 Could have brought Discouragement to your life This 2018 Could have brought Bankruptcy to your life But God is telling you Today That this chapter Is about to close In your life And that 2019 Is headed its way And that we are not Going to fear What the devil brings Our way We are not going to fear What life brings Our way Because we serve The almighty God And he is going To give us victory To conquer The spirit of fear Praise the name of Jesus Fíjese hermano Fíjese Que cuando la palabra De Dios Habla de temor De miedo No es un sentimiento Sino un espíritu Porque dice la palabra Que Dios No nos ha dado Espíritu de miedo De cobardía Sino que Dios No ha dado Dominio propio Bendito sea Nombre del Señor I want you to understand That when the Bible Speaks of fear It is not saying That fear Is a feeling Because the Bible States that God Has not given us A spirit of fear But he has given us A spirit Of sound mind Of control Praise the name Of Jesus So we Have no room For fear In our lives Dice la palabra Scared of the king Praise the name Del Señor Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá Mi corazón Aunque contra mí Se levante en guerra En Jehová Yo estaré confiado So we have to have No fear As King David Said David said Although an army Shall acamp against me And although wars Shall rise upon me I shall not fear Because the angel Of the Lord Is on my side Praise the name Of Jesus So when we read The scripture Cuando leemos La historia Bendito sea el nombre Del Señor Llegamos a la conclusión Que Dios Pelea Por su pueblo We get to the conclusion That God Fights for his people Fíjese Fíjese hermano El pueblo de Israel I want you to realize The people of Israel God's people El pueblo de Dios En aquellos entonces Dice la palabra Que ellos marchaban Ellos caminaban Bendito sea el nombre Del Señor Y dice la palabra Que ellos ganaban La guerra The Bible says That they would march And they would win The wars Porque ellos sabían En el Dios En quien ellos Habían confiado Because they knew In the Lord Who had They had trusted Dios iba Detrás de ellos Protegiéndole God was behind And protecting them Y iba delante De ellos Abriendo camino Bendito sea el nombre Del Señor Y guiándolo And he was in front of them He was opening ways And he was guiding them Dios está contigo Y conmigo Está delante Está detrás Está del lado Está por debajo Está por encima Dios es nuestro protector God is with you And with me He is in front of us He is behind us He is on our side He is beneath us He is on top of us He is all around us Because he is our protector To praise the name of Jesus And therefore We will not fear And no temeremos But we will conquer Pero conquistaremos El espíritu Aleluya Del desánimo Conquistaremos El espíritu Del desaliento Conquistaremos El espíritu De temor De miedo Y confiaremos En el brazo De Jehová Que Él nos ayuda Bendito sea el nombre Del Señor We will praise the name Of the Lord We will have We will trust In the arm In the strength Of our Lord Fíjese Cuando te busca El Salmo 111 Versículo 1 When you go to Psalms Chapter 111 Verse 1 Mira lo que dice El salmista I want you to realize What the psalmist says El salmista dice Alabaré a Jehová Con todo mi corazón En la compañía Y en la congregación De los santos Praise ye the Lord I will praise the Lord With all my heart In the assembly Of the upright And in the congregation The works of the Lord Are great Sought out Of all them That have pleasure therein Grandes son las obras De Jehová Buscadas De todos Los que La Quieren Nuevamente digo Again I say 2019 El 2019 Lo vamos a recordar Como el mejor año De nuestra vida We are going to remember it As the best year Of our lives El 2019 Lo vamos a recordar Como el año Que hicimos Grande As anchas No solamente Para nosotros Y nuestra familia Sino también Para nuestro Dios We will remember 2019 As a year That we did great things Not only A person Great things Or in our family But also For the Lord 2019 Is honest way To bless you And I El 2019 Viene para bendecir Tu vida Y para bendecir La mía Por eso el versículo 2 dice A Luya Buscada De todo Lo que la quieren La bendición De Dios Está ahí The blessing Of the Lord Is there That's why Verse 2 In chapter 111 Said Seek by those That wanted The blessings Are there Las bendiciones Están ahí La promesa De Dios Está ahí A nuestro lado The God's promise Is there By our side Y si tú y yo La buscamos La vamos a conquistar And if you and I Seek it We will conquer it Si tú y yo Buscamos La presencia De Dios El bien Y la misericordia De Jehová Me seguirán Todos los días De mi vida If you and I Seek the presence Of the Lord His mercies And his goodness Will follow me All of the days Of my life And listen to what I'm going to tell you Today Y escucha lo que Te voy a decir En esta mañana Si tú buscas Aleluya La bendición De Dios If you seek God's blessing You're not Going to have To seek healing Healing is Going to find Its way to you Tú no vas a Tener que buscar La sanidad La sanidad Te va a encontrar A ti Si tú buscas A Jehová Y el reino De Dios Primero Tú no vas a Tener que buscar Bendición financiera La bendición financiera Te va a encontrar A ti If you seek God In his kingdom First You are not Going to have To seek Financial blessings Financial blessings Will find their way To you If we seek The blessings Of God Si nosotros Buscamos El reino De Dios El bien Y la misericordia De Dios Se va a encontrar Conmigo I don't know Listen I don't know If you've walked On a sidewalk That's uneven Before Yo no sé Si tú has caminado En una acera Que está Desnivelada En alguna vez O si has caminado Por las carreteras De Puerto Rico Que hay hoyo Digo No hay hoyo Lo que no hay Son lugares buenos Or if you've traveled Through the streets Of Puerto Rico That there's holes Everywhere Y usted va caminando Y va sin cuidado Y de repente Como que si tropieza ¿Le ha pasado eso? No levanten la mano Yo no estoy Yo sé que le ha pasado That you've been walking And it's like If you've tripped Like if you've hit something And you trip And if you don't hold Your balance You will fall Así es cuando El bien y la misericordia De Dios Cuando nosotros Buscamos la bendición De Dios Cuando buscamos Su reino Tarde que temprano El bien y la misericordia Se va a encontrar conmigo Si me siguen Todos los días De mi vida Tarde que temprano Se va a encontrar Conmigo Voy a chocar Bendito sea el nombre Del Señor Con la bendición De Dios Sobre mi vida Bendito sea el nombre Del Señor Dice la palabra De Dios The Bible states Aleluya En segunda de crónica Nuevamente Versículo 7 Esforzado y animado No temáis Ni tengáis miedo Del rey de Asiria Ni de toda la multitud Que con él viene Porque más hay Con nosotros Be strong Be courageous Do not fear Do not be afraid Of the king And of the multitudes That are coming with him Because the more Are on our side There are more Existen muchas Más razones Por no temer Que por temer There are more Reasons Why not to fear Than to fear Praise the name of Jesus There are a lot more Reasons Because we serve Porque le servimos A un Dios Todopoderoso Significa hermano Que yo no voy a pasar Por una necesidad En el 2019 No Voy a pasar Por ella Significa que no me voy a enfermar En el 2019 No Tal vez me voy a enfermar En el 2019 Pero en el 2019 Aleluya Hay uno que ha prometido Que va a estar conmigo Que no me ha dejado Ni me dejará Aleluya Dice Isaías Capítulo 43 Versículos 1 y 2 No temas Porque yo te redimí Mío eres tú Un hombre nuevo Te puse Cuando andes por las aguas No te negarán Y si por los ríos No te mojarás Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni una llama Alderá Sobre ti Does that mean That I'm not going To get sick In 2019 No That I'm not going To go through a need No But the Bible states That I have someone That is going with me Isaiah chapter 43 Verse 1 says Do not fear For I am your Lord Your creator I have given you A new name I have redeemed you When you go through The waters You shall not get wet You shall not drown When you go through The fires You will not burn Praise the name of Jesus So God has promised Dios ha prometido Este es un año Que entra Para yo esforzarme Más que ningún otro This is a year for me To be strong More than any other year Es un año Para animarme Bendito sea el nombre Del Señor Para seguir hacia adelante It is a year Praise the name of Jesus To encourage me To continue Forward Praise the name of Jesus Isaiah chapter 41 Verse 10 Isaías capítulo 41 Versículo 10 Alleluya Es uno de los textos De mi hermano santo Bendito sea el nombre Del Señor Alleluya Que siempre los repite Y los recita Y bendito sea el nombre Del Señor Amén Isaías 41 10 Isaiah chapter 41 10 Mira lo que dice Alleluya Look what it says No tema porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Fear not For I am with thee Be not dismayed For I am thy God I will strengthen thee And I will help thee I will uphold thee With the right hand Of my righteousness Alleluya La diestra de Dios No va a sostener God's right hand Is going to uphold me La diestra de Dios Bendito sea el nombre del Señor Mire hermano Me fascina Lo que le dice Alleluya El rey a ellos Ellos Alleluya El desánimo Alleluya El miedo Alleluya Todo lo negativo Alleluya Confía En el brazo De carne Pero tú y yo Confiamos En el brazo De Jehová He says The enemy The enemy Is with an arm of flesh But with you and I Is the God Our Lord He will guide us He will fight our battles El dice Ellos confían En un brazo de carne Ellos confían Bendito sea el nombre del Señor En algo pasajero Pero tú y yo No confiamos En algo pasajero Tú y yo confiamos Que el brazo de Jehová Está con nosotros Y pelea nuestra batalla Praise the name of Jesus Tenemos a alguien Que pelea nuestra batalla We have someone Who fights our battles Praise the name of Jesus We have someone Who is there Tenemos a alguien Que está ahí Bendito sea el nombre del Señor Por lo tanto Bendito sea el nombre de Jesús Yo no tengo que entrar En este 2019 Con miedo Con temor Alleluya Con que va a pasar Bendito sea el nombre del Señor Me estoy poniendo viejo Mira Viejo es el diablo Bendito sea el nombre del Señor Viejo es el sol Y todavía da Y todavía da calor ¿Verdad que sí? Así que no te preocupes Porque te está poniendo vieja Mija People that are afraid Of the new year Because they're getting older The sun is old And it still shines We shall not fear 2019 is gonna be A year of blessing It's gonna be a year of conquering 2019 va a ser un año De bendición Va a ser un año De conquista Va a ser un año De alegría Aleluya Va a ser Mire hermano Yo estoy proclamando Que va a ser El mejor año De mi vida Y mire que yo he pasado Años buenos Mire Unos han pasado mejores Que yo No voy a mirar a nadie Deja Deja Ponerme la gringola Para que no diga Mira me está Va a ser el mejor año It's gonna be the best year But you have to believe it Tú tienes que creerlo Tú tienes que proclamarlo You have to proclaim it These people were in fear Esta gente tenía miedo Pero cuando el rey Se puso de pie But when the king got up And when the king said There is more with us Than with them Cuando el rey le dijo Más están con nosotros Que con ellos Hay más de nuestro lado Tú y yo no los vemos You and I can not see it Pero si Dios abriese Nuestros ojos espirituales Nos vamos a darle cuenta Que hay un coro de ángeles Que hay un ejército de ángeles Que pelea nuestras batallas You and I Probably cannot see it But if God Was to open our spiritual eyes We're gonna see That there is An army of angels That fights our battles Praise the name of Jesus And then the king told them Y después el rey Le dijo a ellos Ellos confían en el hombre Pero nosotros Confiamos en Dios Then the king told them They trust men But we trust the Lord Y dice la Biblia Que este pueblo Se amó del valor And the Bible states That these people Got filled with valor Y si leemos Aleluya El versículo Deja ver que versículo es Para no equivocarme Si leemos El versículo 21 21 And if we read Verse 21 Of chapter 32 Dice Y envió Dios Un ángel The Bible states And God sent an angel God sent an angel To fight their battles Dios envió un ángel Para pelear su batalla Cuando buscamos En la historia bíblica When we seek In the history of the Bible Nos dice la historia bíblica Que el ángel Mató 185 mil Hombres De aleluya De enemigo The Bible states That the angel Killed 185 mil Of the enemy Soldiers Praise the name of Jesus Dios le dio La victoria A su pueblo God gave victory To his people Yo vine para decirte En esta mañana Que Dios te va a dar La victoria I came to tell you This morning That God is going To give you the victory Yo vine en esta mañana Para decirte Que si tu buscas El reino de Dios Y su justicia Primero Dios va a pelear Tu batalla I came to tell you That if you seek The kingdom of God First and his righteousness God is going to Fight your battles God is going to Send angels To your side Dios va a enviar Ángeles a tu camino Para que te bendigan Para que peleen tu batalla Para que te levanten la mano Cuando tu estés desmayando Para que aleluya Te animen Cuando te estés desanimando Para tocarte Cuando estés enfermo Yo vine para decirte Aleluya En esta mañana Que tu y yo Podemos conquistar El espíritu de Sanakeri Porque con nosotros Está el poderoso Brazo de Jehová So why fear Porque entonces temer Porque temer You and I Will conquer Tu y yo Conquistaremos Bendito sea En nombre del Señor A hundred and eighty Five thousand In one day You know what the Bible states Sabe que dice la Biblia Y esto es lo que me fascina And this is what What fascinates me Mire Mire lo que dice El veintiuno Y Jehová envió Un ángel El cual destruyó A todo valiente Y esforzado A los jefes Y los capitanes En el campamento De rey de Asiria Este Este Volvió Por tanto Dice la palabra De Dios Este volvió Por tanto Avergonzado A su tierra Y entrando En el templo De su Dios Allí lo mataron A espada A sus propios hijos The Bible says That this king Was ashamed And he went back To his territory And he went To the temple Of his God He was ashamed Praise the name Of Jesus He was put to shame He was brought to shame Because he tried To attack God's people Fadelgonzado Porque se metió Con el pueblo de Dios Yo vine para decirte En esta mañana Aquel que se meta Contigo Dios lo va a adelgonzar I came to tell you This morning That he who comes Against you God is gonna Put him in shame And God is gonna Give you the victory Y Dios te va a dar La victoria Porque este rey Llegó Mire hermano Este rey llegó Erguido Este rey llegó Preparado Y le dijo Quien los va a librar A ustedes De mi mano Y de la mano De mi Dios Y lo que este rey No sabía era Aluya Que este pueblo Tenía un Dios Poderoso Que este pueblo Tenía un Dios Aleluya Esforzado Que este Dios Aleluya Este pueblo Tenía el Dios De los dioses El Dios Que nos da la victoria Así que vine Para decirte Hermano I came to tell you That victory Is ours In the name Of Jesus That victory Is ours You don't have To fear No tienes que temer La victoria Es nuestra Mire para comenzar A cerrar esto Mire lo que dice El proverbista I'm gonna begin To close this Look what the proverb Says I'm gonna ask The worship team Please come up Le voy a pedir A worship team Que pase Mire lo que dice El proverbista Bendito sea El nombre del Señor Proverbs Go to Proverbs Vaya conmigo A Proverbio Chapter 18 Capítulo 18 Proverbio 18 Proverbs chapter 18 Dice Su deseo busca El que se desvía Y se entremete En todo negocio Proverbs chapter 18 Verse 1 Says the following Though desire a man Having separated himself Seeks With all wisdom Viene para decirte Lo siguiente Y con esto Vamos a cerrar Para conquistar El espíritu Escuche lo que Le voy a decir De Sennacherib To conquer This spirit I was speaking With the youth This morning Hablaba con los jóvenes Esta mañana I'm their new teacher Soy su nuevo maestro So I better see The youth in class On Sundays I don't want to see You coming at 11 I want to see You coming at 10 Don't make me Choke one of youth Escucha lo que viene Para decirte El significado El significado De 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 incoherente O de loco O de Lo que tú quieras llamarlo Es Esperar un resultado Distinto Y seguir haciendo Las mismas cosas The meaning of insanity Is Expecting A better result Or a different result And continue To do things The same way That we have done I can put to my mind That I'm going To California But if I have A New York map It does not matter What I have in my mind I'm going to end up In New York All the time Puedo poner En mi mente Que voy para California Pero si llevo Un mapa De Nueva York Todas las veces Que me lance Voy a llegar A Nueva York Yo no puedo Esperar Mejores resultados Haciendo las cosas De la misma manera Que la he hecho Porque voy a Obtener El mismo resultado I cannot expect To have better results Continue doing The things That I've done The same way Because I'm going To have the same results It is Of an insane person To think That I'm going To have a better result Doing the things That I've done All my life And them taking me To where I'm at Now How do you say Insane In Spanish Demente Es de una persona Demente Loco Equizofrénico Esperar un resultado Distinto En su vida Y siga haciendo Las cosas De la misma manera Que la he hecho Hasta ahora Porque te ha traído Hasta donde tú estás A veces nos frustramos Sometimes we get frustrated Nos dejamos vencer fácil We are easily overcome Porque seguimos haciendo Las cosas De la misma manera Y seguiremos igual Si no cambiamos De mentalidad And we will continue The same If we do not Change our mentality We have to understand That God is calling You and I He is calling us To greatness Tú y yo Tenemos que entender Que Dios Nos está llamando A grandeza Dios nos está llamando A cosas grandes Dios nos está llamando A cosas poderosas God is calling us To great things God is calling us To powerful things God is calling us Praise the name of Jesus It is your time I want you to look At yourself At this time And speak to yourself And tell yourself This is my time 2019 is my year Yo quiero que usted Se mire un espejo Y usted se diga Así mismo Este es mi tiempo El 2019 Es mi hora Para este hora Para esta hora Yo he nacido For this time I am here But we have to do things different Tenemos que hacer las cosas distintas Para poder vencer Este espíritu De Senaqueripa Este espíritu de miedo Este espíritu de cobardía Este espíritu de desaliento Este espíritu de desánimo Que cualquier cosa Nos desanima Cualquier cosa Bendito sea el nombre del Señor Nos sentamos Cualquier cosa Cogemos las cosas Las echamos para un lado Y nos ponemos a llorar Bendito sea el nombre del Señor Nos desanimamos Nos desalentamos Por cualquier cosa Y no hemos podido vencer hasta ahora Bendito sea el nombre del Señor El desaliento El desánimo Y el diablo sigue Con ese juego En nuestra vida Él sabe Los botones Para presionar Para que yo me desanime Para que yo me deje vencer Para que yo me rinda Para que yo me frustre No El 2019 Vamos a vencer El espíritu de Sanakerib El 2019 Vamos a vencer El espíritu Aluya Que ha batallado En contra de nosotros Y no ha tenido esto Para un lado Bendito sea el nombre del Señor El brazo de Jehová Es más poderoso Aluya Que el brazo de carne En el cual confían ellos Nosotros confiamos En el Dios poderoso Bendito sea el nombre del Señor El 2019 Aluya Vamos a vencer Este espíritu Lo vamos a cortar Por la cabeza Le vamos a cortar el rabo Lo vamos a Aluya Desmembrar Aluya Y no va a tener poder Sobre nosotros Más nada Bendito sea el nombre del Señor Venceremos Porque para esto Dios nos ha llamado Bendito sea el nombre del Señor Para conquistar Somos gente de reino Somos gente Somos una generación De conquista Somos una generación Aleluya De reino Somos una generación De cambio Una generación De transformación Una generación De cosas distintas Bendito sea el nombre del Señor We are a generation Of change A generation Of transformation A generation Of kingdom We are a generation That conquers 2019 We will conquer We will defeat fear We will defeat Dismayness We will defeat Praise the name of Jesus The enemy We will defeat Frustration All these things That has us Over and over And over again Frustrating us Us giving up Of getting tired Praise the name of Jesus We are going to defeat it We are going to change Our mentality We are going to change The way we walk We are going to change The way we talk We are going to change The way we think Vamos a cambiar La manera de caminar La manera de hablar La manera de pensar Nuestra mentalidad La vamos a cambiar Porque el 2019 Vamos a conquistar Because 2019 We are going to overcome And I expect To be here The 31st Or the 30th Or the 29th I haven't looked At the calendar When is the last Sunday of next year Looking back And saying Wow What a year What an awesome year Y yo espero En un año Estar aquí de nuevo Digo voy a estar Puedo Yo no estoy planificándome Morir Pero si Dios me manda A buscar Verá pozo Lo envió a usted Si Dios me manda A buscar Le envió a Nino Le digo Quédate con O le envió a Checo Le digo Quédate con Checo allá Que te toque El 4 allá Espero Bendito sea En nombre del Señor Estar aquí El año que viene Para el mismo tiempo La misma hora El mismo canal Reflexionando El 2019 Y decir Wow Fue un año De bendición Fue un año De victoria Un año De conquista Un año distinto Bendito sea En nombre del Señor Porque iglesia 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 Y con esto Termino Paso a la parte That worshiped Him Iglesia Dios Nos está llamando A cosas grandes Mira a su vecino Mira a su vecino Mira a su vecino Mira a su vecino Y dirá a tu vecino 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 Dios te está llamando Hacia grandeza Dios te está llamando Para cosas grandes No te conformes Con lo pequeño No te conformes Con las pequeñas God Dios te está llamando Dios te está llamando Para grandeza Bendito sea En nombre del Señor Dios te está llamando Para cosas grandes Bendito sea En nombre del Señor El año de la conquista Incline su rostro Si Dios Te adoramos Dios Y te exaltamos Señor Que le adoramos En el Espíritu Y en verdad Si Aleluya El Padre Padre te adoramos En esta hora Te damos gracias Señor Que le adoramos 2019 Señor Será un año de bendición Será un año de conquista Derribaremos al Espíritu De San Akerip Derribaremos al miedo A la frustración Dios amado A la incomodidad Padre amado Aquello que nos tiene cansado Dios amado Señor Lo venceremos en tu nombre Lo venceremos en tu nombre Señor Para no pasar por la misma prueba Para no pasar por la misma tentación Oh Dios amado Señor Parecemos al pueblo de Israel Dándole vuelta a la misma montaña Venceremos Dios amado Señor Para llegar a la tierra prometida Venceremos Dios amado Señor Para alcanzar lo que tú has prometido En el Espíritu y en verdad En el Espíritu y en verdad Adoradores Si desea la oración Abrimos el altar If you want prayer If you want prayer We make an altar call Praise the name of Jesus Yes Lord yes Dios amado Señor Que le adores En el Espíritu y en verdad En el Espíritu y en verdad Que le adores Que le adores Que le adores En el Espíritu y en verdad En el Espíritu y en verdad En el Espíritu y en verdad Yes Lord yes De la llave Ignacio No 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 Gracias.